¿Conoceis la sensación que es despertarse y aún así sentiros muy cansados y saturados de todo? Pues a mí en ocasiones me pasa y cuando me pasa el fin de semana intento aprovecharla a invertirla en proyectos. En esta ocasión os voy a mostrar uno que no estaba pensado ni planeado para nada y que al final salió precioso. Y con esto os quiero decir que bueno, cada día es una nueva oportunidad. Deberíamos darnos cuenta de que todo el poder lo tenemos nosotros aquí y que debemos cambiar nuestro chico para que las cosas funcionen algo mejor. Ya que la sociedad no la podemos cambiar ni tampoco el sistema político ni económico, así que centrémonos en lo que nos gusta e intentar mejorar en ese sentido. Seguro que a más de uno le está dando un ataque de verme deshacer este corsé, pero confiado en el proceso. Empezamos con la mejor parte que es adornar. En este paso hay que dejarse fluir. Es decir, dejarte llevar por la creatividad. Algo así me gusta. Lo único es que tú me estás estorbando. El tutorial con el paso a paso y el link a los materiales lo puedes encontrar en mi Patreon con la suscripción de 6 euros mensuales sin permanencia. Además no tendréis acceso a solamente este tutorial, sino a muchos más. Como por ejemplo el cómo hacer este corsé, cómo tunearlo a este otro, cómo hacer estas hadas... Y bueno, este es el molde que yo saqué de los que compré hace tiempo. Así tengo para hacer varias piezas como a la par. Es como productividad 100%. Que estás fumar en réu, lágrimas ainda escorrem. Y bueno, lo anterior va a ser muy raro que lo podáis volver a ver. Porque no me gusta cantar en público, me encanta cantar, sí, y sobre todo en mi idioma, pero mostrarlo no. Vamos a pintar todo con spray negro normal porque si no, vaya horror se quedaría este corsé. Me encanta pintar de esta forma. Además que este tipo de pintura no es un recurso para nada caro. Hago el mismo procedimiento que hicimos para el corsé, pero en este caso para la corona, la espada y los abrazaletes. Así que os voy a dejar disfrutando de la buena música. Ahora os muestro un poco cómo fue el detrás de cámaras de esta sesión de fotos. En esta ocasión el equipo se compuso de solamente tres mujeres. Yo como fotógrafa y estilista. Mi gran compañera Sánchez como maquilladora. Y también trajo su cámara para complementar. Y visó que fue la modelo. Que por casualidades de la vida, era portuguesa como yo. Vamos, he conocido a muy pocos portugueses en España. Así que siempre es muy gratificante hablar tu idioma. Aunque sea solamente un ratito en una sesión de fotos. Y como podéis ver, se nos hizo de noche. La verdad es que ellas están muy emocionadas haciendo fotos con saltos. A mí eso no me gusta tanto, así que me limité a grabar y a disfrutar del momento junto a ellas. Y desde ya quiero dar las gracias a las dos por este tan buen equipo y ambiente. Ha sido todo un placer. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero de verdad que os haya gustado haber podido ver este proceso. Y también como es mi forma de poder mejorar un poco el día. Y que no esté todo perdido. Porque yo creo que de todos nos sentimos así en ocasiones. Y realmente pues está en nuestras manos y está en nuestra mente. Poder cambiar un poco el chip y oye, invertir esta energía negativa. Convertirla en positiva y crear arte. Entonces bueno, es una forma de poder aconsejaros a que podáis hacerlo vosotros también. Recuerda también suscribirte al canal para no perder todos los siguientes vídeos. Y nos vemos muy pronto. Que la creatividad esté siempre de vuestra parte. Dadle un like si te ha gustado. Porque si no, aquí estoy yo armada. Nos vemos en el siguiente. Que la creatividad esté siempre de vuestra parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!